¡Suscríbete al canal! ¡Arrancamos! ¡Bienvenidos! ¡Programa número 9! ¡Manda en vivo y tenemos! ¡Mirá! ¡Eso es la vida nueva! ¡Llegamos tarde, pero estamos! ¡Ese es! ¡Bienvenidos a Salteros de Zona Sur! ¡En vivo, amigos! ¡A través de Telecreativa! ¡La presentación de ellos! ¡Ellos son los conductores! ¡Ahora en radio! ¡También en televisión! ¡Creador de las noches de Club Face! ¡Eles Willy, el bailador! ¡Muy buena, buena, buena! ¡Muy buena! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Salteros de Zona Sur! ¡Acá estamos! ¡Cambiamos! 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 ¡Ale, la música suba de la línea! ¡Cambiamos! ¡Papá, capito, con todo! ¡Papá! Pero, Ale, no estamos solos! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos, porque él también baila, canta, hace todo lo que vos quieras! Música para el señor Alberto Romero Vamos arriba, vamos arriba Saltando, bailando Bozando, que volá Willy Acá con las chicas, con Julieta Con Yasmín, con El Sabor Con Ale Álvarez Ahí en la locución, con los chicos de Ponle Sabor Que están del otro lado Con nuestro amigo Carlos Márquez Veo que estás conectado Estamos con las redes sociales y todo Pero me faltó presentar Me faltó presentar a DJ Kani Los aplausos El rey de las bandejas Que le pone salsa, el sabor a la noche Sabías que al Kani le dicen El gastronómico de la salsa Dime por qué Vamos todavía Ponemos un tema Kani Ponle ritmo a tu no ¿Qué tenés por ahí? Gente de zona Estamos ahí sonando con gente de zona Bueno, pero ya estamos Ya estamos, ya estamos Ya estamos llegando Con banda en vivo Suena como los dios El avance Así que vamos a seguir un ratito Pero ahora ¿qué tenemos? Tenemos la quinta parte De la historia de la salsa Hiciste los bebés Hiciste los bebés Este es el video Lo vas a mandar Y la gente no sabe Lo que se va a encontrar No, lo vamos a mandar Y la gente no sabe Lo que se va a encontrar Willy Vamos a la historia de la salsa Capítulo 5 Arriba que ya estamos Salceros de zona sur The Big Three Batallaban todas las noches Por la supremacía En Nueva York Antes que aparecieran Legiones de nuevos admiradores No, lo vamos a llamar Mambo Nix Con Nix al final Eran los tipos A los que nos gustaba El Mambo y bailar Y realmente El único lugar Que podíamos hacer Eso era El Paladio Cerca del centro De Manhattan El Paladio Había sido Un estudio De baile Ahora era El Hogar del Mambo La primera vez Que estuve en el Paladio Diría que fue Una de las experiencias Más impresionantes De mi vida Yo era solo Un adolescente Y salía a cenar Con mis padres Y me llevaron Al Paladio Nos sentamos Mi madre usaba Un abrigo de men Con joyas Y había esta Mezcla de gente Todas las razas Todos los colores Todos los credos Todos bailando juntos El animador salió Y dijo Aquí está La pareja Que estaban esperando El cubano Pete Y Millie El público Se vivió Loco Absolutamente loco Salieron Y bailaron Ese Mambo Increíblemente Y tienes que recordar Que él era Café con leche Y ella era blanca En 1955 Tener una pareja Mixta Bailando en el escenario Cualquier escenario Era Nunca sabía Lo que había hecho Antes Ella tomó En uno de los pasos La puso Entre sus piernas Y mi madre Dijo Dios mío Fue muy Impresionante Bailando en el escenario Era todo Era como el Madison Square Garden Ibas ahí Para vestirte elegantemente Para subir ante la gente Y bailar Lo que la música hizo Fue juntar muchas culturas Juntar muchas culturas Judíos Italianos Afroamericanos Diferentes culturas latinas Y la pista de baile Sirvió como el punto de encuentro Que permitió a estas personas Coexistir pacíficamente Era el principio de la integración Verdadera integración En la ciudad de Nueva York La escena cosmopolita Del Palladium Llamó la atención De muchos jóvenes judíos Incluyendo algunos Que tendrían un rol Fundamental En la música popular De años venideros Wolfgang Grayonka Nació en Berlín Y llegó a los Estados Unidos Como huérfano Su madre fue asesinada En el holocausto En el Palladium Usando un nombre Más estadounidense Bill Graham El futuro empresario De rock Se enamoraría De la música Y bailes latinos Incluso ganando una vez El concurso de baile De principiantes Tiempo después dijo ¿Para qué querría ser Presidente de los Estados Unidos? He logrado algo mejor Ay, no tengo idea No sé por qué A la gente judía Le encanta la música latina O la comida china Pero simplemente era así Creo que Bill Graham Así como muchas otras personas De su generación Obtuvieron una cosa De la música latina Yo creo que fue sexo La libertad sexual Todavía no llegaba A Estados Unidos La mayoría de la gente joven No tenía sexo todavía Así que Cuando bailabas con alguien Vaya ¿Querés aprender a bailar Salsa, merengue Todos los ritmos caribeños? Cuba Salsa Show Academia de Baile Avenida Atenida Mitre Atenida Mitre 2156 Primer piso Sarandía Avellaneda Cuba Salsa Show Avenida Mitre 2156 Primer piso Sarandía Avellaneda Clases de salsa merengue Bachata Y otros ritmos caribeños 4203 1087 1552 28 2771 O www.cubasalsashow.com.ar En grupo de Palermo Monchi Natalia En Buenos Aires El 4203 1087 No te lo podés perder Monchi Natalia Viernes 17 En grupo de Palermo Ahora si estamos ¿Qué viene Monchi Vallejo? Estamos acá Escuchando el sabor Está como querías Está rodeado de chicas Como te gusta Ahí suena Viene ahí Estábamos recién Mientras la banda suena Recomendamos un poquito De algunos artistas Ha pasado la quinta parte Tengo para ustedes Oscar de León José Alberto del Canario Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel Frank Ruiz Son artistas Que la gente puede ir conociendo Yo siempre le hablo A la gente que todavía Se está enganchando Al que está aprendiendo Le tiramos a artistas Para que vayan buscando ¿No? Están haciendo los deberes Willy está haciendo los deberes Para la gente Que está del otro lado En casa El amigo Willy Está haciendo los deberes Así que Bueno Pero estuvimos de recorrida Por la movida salsera ¿Dónde fuimos? Estuvo en la Argentina José Alberto del Canario Al